Por aquí mejor, ¿no? Bueno, despídete, Manel, tío. Dile adiós a la peña. Ya se ha cargado la bici el tío. Mira, Baldi. No puedo chutear la montaña, tío. Bueno, vámonos. Vamos a hacer la bajadica. Sí, no, por ahí más fácil. Por ahí. Y bajas así, a aquella de los reguerotes. A la que bajas ya para la curva al borriquito. Hemos cogido el camino y hemos cogido la primera mano derecha. Si seguimos, cogemos la otra de los senderos. Esa, esa, esa a la izquierda. No, a la izquierda y para abajo siempre. Llegadas a los reguerotes, cuidado al final, que igual hay un... Nada, ahí te dejas caer. Para abajo ahora, para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando llegues al cruce, a la derecha hasta la cadena. ¿Para la gasolinera? ¿Eh? Claro, para la barra allá. ¿Por aquí también? No, por ahí, por ahí. Pero no hechas que va a dar a la curva al borriquito ya. No, va a dar al camino por el que veníamos. Y luego giras a la izquierda. Métela la cadena, la tienes fuera ahora, ¿eh? Estoy con cuidado. Métela del plato grande. Cuidado, cuidado. Uy, espera. Abajo. Espera, espera, espera. No, no estoy rodando. Espera. Tiro para atrás. Ahora, a ver, cuidado. No, no, que se queda clavado. No sé, en algún sitio toca. Cuidado, no fuerte. Ahora no. No. Se ha quedado antes. Cuidado, ¿eh? Si se clava no... Ya, no, por eso, que me voy a ir. Venga. Vale, vale. No hagas fuerza ni nada. No, a ver, a ver, el talón no le pegaras al talón con el talón. Vigo. �. Go.